Hola a todos queridos estudiantes, hoy nos reunimos para revisar el módulo 2 de Materia y Entorno, específicamente el tema del aire, la mezcla de gases en que vivimos. Bueno, ustedes ya me conocen, soy la profesora Nicole Montalbán de Ciencias Naturales, para primer ciclo. Bueno, ¿qué unidades vamos a revisar en este módulo, en el módulo 2? Tenemos la atmósfera y la composición del aire, 2 la presión de los gases y 3 la contaminación atmosférica. Hoy día vamos a revisar 2, la 1 y la 2. Para que sepan, la contaminación atmosférica la vamos a dejar para la otra semana. Bueno, para comenzar, es necesario que entendamos primero lo que es el aire. Siempre hablamos de la palabra aire, que es el aire, respiramos aire, etc. Pero muchas veces la persona no se pregunta, no se cuestiona qué es el aire, a nivel más químico tal vez. En el caso del aire, cuando yo le he preguntado a algunas personas de qué creen que es el aire, algunos me dicen, por ejemplo, que es un compuesto, otros me dicen que es un elemento. Y muy poca gente lo identifica, digamos, como una mezcla. Y en el caso del aire, no es un compuesto, no es un elemento químico, sino que es una mezcla, pero de distintos gases. ¿Qué gases? Nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, vapor de agua y otras pequeñas cantidades, como argón, neón, etc. Pero sabemos, ¿cierto? Que el que se encuentra en mayor proporción es el nitrógeno, con 78%. Lamentablemente no tenemos tanto oxígeno, no tenemos 21%, por eso tenemos que cuidarlo. A mayor altura en la atmósfera, el aire también contiene ozono, helio e hidrógeno. Pero digamos que no estamos en la zona en donde existe mayor concentración de eso, al menos para nosotros, como seres humanos, para poder respirar. Ahora, el nitrógeno es fundamental para las funciones vitales de todas las células vivas. Por ejemplo, es parte de la estructura de las proteínas. Juega un rol importante en el suelo y en el crecimiento de las plantas. El oxígeno sabemos que es indispensable, ¿cierto? Para nosotros, para usarlo en este caso como una combustión. Debido a que nosotros tenemos que quemar el oxígeno, creyendo, ¿cierto? Como si fuera una especie de combustible. Y en ese sentido, ¿cierto? El oxígeno nos va a ayudar para obtener la energía en nuestro cuerpo a través de los alimentos. También tenemos el dióxido de carbono, el CO2, que es un compuesto vital para el desarrollo de las plantas. Las que lo obtienen del aire, por ejemplo, lo combinan con el agua, las raíces y generan azúcar. Es decir, energía. Recordemos que nosotros también en el proceso de respiración, lo que estamos inhalando, ¿cierto? Es oxígeno y lo que estamos estirando o eliminando vendría siendo el dióxido de carbono. O sea, igual está presente, ¿cierto? En nuestro proceso de respiración. Hay un tema que es importante que es la densidad del aire, ¿ya? Cuando hablamos de la densidad del aire, tenemos que entender, ¿cierto? Que normalmente lo que se refiere es la cantidad, por ejemplo, de masa que existe, ¿cierto? En un volumen determinado. En este caso, cuando hablamos de la densidad, es una propiedad que tienen las sustancias, ¿ya? Y para poder calcular densidad, nosotros usamos una expresión matemática. Esa expresión dice que la densidad es igual a la masa dividida en el volumen. Normalmente, la unidad de densidad empleada, por ejemplo, en el ejemplo que ustedes ven acá, está en gramos partido de centímetro cúbico. Sin embargo, es conveniente señalar que la unidad de medida, que es más relevante, digamos, es la unidad de medida del sistema internacional. Y esa, ¿cierto? Reconoce la densidad como que no en gramos centímetro cúbico, sino que en kilógramos dividido sobre metro cúbico, ¿ya? Pero en el fondo, ¿cierto? Es otra expresión, pero si ustedes les preguntan, ¿cierto? En gramos centímetro cúbico no debería haber problema, ¿ya? Ahora, es importante sí que se queden con esa expresión, densidad, masa sobre volumen, ¿ya? Y que nos va a identificar cuánta cantidad de la masa, ¿cierto? Existe en una unidad de volumen determinada, ¿ya? Cuánta cantidad de materia, en este caso, ¿cierto? Existe en alguna sustancia que ustedes estén midiendo. Por ejemplo, una moneda antigua tiene una masa de 18 gramos y su volumen es de 3 centímetros cúbicos. ¿Cuál es la densidad del material del cual está hecha la moneda expresada en gramos centímetros cúbicos? Entonces, nos vamos a acordar, ¿cierto? De la expresión de densidad que les mostré anteriormente. La densidad es igual a la masa sobre el volumen, ¿ya? Entonces, luego decimos, ¿qué datos nos entregan? De partida cierta en el ejercicio nos dan una masa de 18 gramos. Entonces, colocamos M igual a 18 gramos. Y el volumen nos dice que son 3 centímetros cúbicos. Ahí, ¿ya? Y luego, ¿cierto? Reemplazamos. Recuerden que siempre que reemplacen, ustedes deben ir colocando las unidades. ¿Ya? 18 gramos, volumen, 3 centímetros cúbicos. Ahí. Luego decimos, 18 dividido en 3, eso nos da un valor de 6. ¿Ya? ¿Y en qué unidad nos quedaría? Gramos sobre centímetros cúbicos. Ahí está la densidad. Busco que en este caso, en el ejercicio, ¿cierto? Les pedían que la expresaran ustedes en gramos centímetros cúbicos. Por eso, ¿cierto? Se deja en esa unidad. Si les pidieran otra, habría que hacer la transformación. ¿Ya? Así que la idea en este caso, ¿cierto? Es solo reemplazar en la formulita para calcular la densidad. Directo, ¿no? Luego dice, ¿qué volumen ocupa un cuerpo construido de este mismo material si su masa es de 120 gramos? Ahora, fíjense que la masa la cambiaron, ¿cierto? A 120 gramos. La densidad la habíamos calculado nosotros y nos dio 6. ¿Ya? Nos dio de 6 gramos partido de centímetro cúbico. Y nos preguntan por el volumen. X le voy a poner. Porque no sé cuánto es el volumen. ¿Ya? Entonces, me acuerdo de la expresión. Y decía que densidad era igual a masa partido de un volumen. Si yo ahora quiero despejar el volumen. ¿Ya? Y veo que está la densidad, ¿cierto? Al otro lado de la igualdad. En este caso, yo las voy a reemplazar. Las voy a... Les voy a cambiar en el fondo la posición que tienen. ¿Ya? La B va a quedar donde está la B. Y la D va a quedar donde está la B. Digamos, se invierte en sus posiciones. Por lo tanto, va a quedar la masa acá arriba, ¿cierto? Y la densidad va a quedar acá abajito. ¿Ya? Entonces, digo, el volumen va a ser igual a la masa. Que es un 120 gramos. Dividido los 6 gramos centímetro cúbico que me dan. ¿Ya? Y fíjense que la unidad de volumen que ustedes deben llegar en este caso. Está centímetro cúbico. Por lo tanto, los gramos debieran irse. ¿Ya? Ese gramo se va con ese gramo, ¿cierto? Y luego decimos 120 dividido en 6. Y eso nos da 20. ¿Ya? ¿20 y en qué unidad? Centímetro cúbico. ¿Ya? Y encontramos, ¿cierto? El volumen. Es lo que andábamos buscando. Por lo tanto, en este ejercicio, ¿cierto? Pudimos calcular volumen a través de la masa y la densidad. Y en el ejercicio anterior, ¿cierto? Calculamos densidad a través de los datos de masa y volumen. Por lo tanto, teniendo, ¿cierto? Esos dos datos. Siempre va a haber un incógnito. Y ahí es el que nosotros tenemos que aprender a despejar. Bueno, hablando de esto mismo, ¿cierto? Nos lleva al concepto de presión atmosférica. La atmósfera se mantiene en torno a la Tierra debido a la fuerza de gravedad ejercida por la Tierra. Es decir, por el peso. Debido a ello, la atmósfera ejerce una fuerza sobre nosotros y sobre todos los demás cuerpos que se encuentran en su interior. El efecto que produce el peso del aire sobre la superficie de la Tierra y sobre todos los seres vivos y demás cuerpos que están en el planeta se denomina presión atmosférica. En el fondo, cuando nosotros, ¿cierto?, nos encontramos en la Tierra, nos damos cuenta, ¿cierto?, que también vamos a tener nosotros un tipo de fuerza o algo que nos está, ¿cierto?, que está ejerciendo algún tipo de fuerza o de peso sobre nosotros. Yo voy a decir de peso entre comillas. Por lo tanto, no significa que nosotros vamos a andar agachados ni nada, ¿cierto?, porque estamos sosteniendo algún tipo de fuerza, ¿cierto?, arriba de nosotros. Sino que la atmósfera, ¿cierto?, en este caso también está ejerciendo algún tipo de fuerza sobre nosotros, pero nosotros no sentimos esa fuerza. Debido a que también tenemos otra fuerza que en este caso, ¿cierto?, está actuando hacia el centro de la Tierra. Que vendría siendo, ¿cierto?, la fuerza de gravedad, es decir, la fuerza con que la Tierra, ¿cierto?, está ejerciendo, digamos, una fuerza sobre nosotros y que nos está, por así decirlo, arrastrando al centro de la Tierra, ¿ya? Ahora, el efecto que produce ese peso del aire sobre la superficie y sobre todos los seres vivos se denomina, ¿cierto?, presión atmosférica. Y hay un cambio normalmente, ¿cierto?, en nosotros cuando esa presión o esa fuerza que tenemos, ¿cierto?, sobre nosotros varía. Cuando varía, nosotros sí sentimos esos cambios. Pero normalmente, ¿cierto?, salimos a la calle como si nada y nos andamos preocupados de cuánta presión atmosférica tenemos sobre nosotros, ¿ya? Sino que nosotros lo único que sentimos son las variaciones o los cambios, ¿ya? ¿Y cuándo podemos ver eso? Por ejemplo, lo podemos ver cuando subimos o bajamos, ya a nivel de una altura promedio, por ejemplo, a nivel del mar. Si estamos sobre el nivel del mar, vamos a sentir ese cambio de presión. O si bajamos, nos sumergimos, ¿cierto?, a bucear, por así decirlo, en un océano, también, ¿cierto?, vamos a sentir ese cambio de presión. Tal vez más de alguno lo puede haber sentido, sobre todo al subir en las montañas, etc. La presión atmosférica se ejerce en todas las direcciones y con igual intensidad sobre aquellos cuerpos que se encuentran a la misma altura sobre el nivel del mar. Pero nuestro cuerpo recibe permanentemente la acción de esa presión, lo que es contrarrestada con esa presión interna que el organismo ejerce desde el interior hacia afuera. De este modo, ¿cierto?, la presión atmosférica nos, de otro modo, la presión nos comprimiría. Vamos a sentir, ¿cierto?, que andamos con algo encima de nosotros, como un peso constante. ¿Ya? Y lo que nuestro cuerpo, ¿cierto?, intenta es contrarrestar, digamos, esta fuerza de la presión atmosférica. Y es así como, por ejemplo, cuando subimos las montañas y estamos sobre el nivel del mar, la verdad es que tenemos menos aire arriba, ¿ya? Y hay menos presión. ¿Por qué hay menos presión? Porque estamos alejándonos del centro de la Tierra, ¿ya? Entre más cerquita estemos del centro de la Tierra, mayor va a ser la presión porque va a estar más cerca, digamos, o se va a ejercer con mayor fuerza la fuerza de gravedad, la acción gravitatoria. Por lo tanto, si estamos a altura, ¿cierto?, menor va a ser el aire y menor va a ser la presión. Nosotros vamos a sentir ese cambio, ¿ya? Y mientras más estemos, ¿cierto?, en profundidad, vamos a estar más cerquita, en este caso, ¿cierto?, de estas fuerzas que ejerce la Tierra sobre los cuerpos. Y en este caso, ¿cierto?, vamos a sentir que hay más aire y más presión, es decir, más fuerza sobre nosotros. Ahora, ¿qué efectos tiene la altura y la presión en el cuerpo humano? Bueno, tal vez más de algunos, ¿cierto?, ha visitado algún lugar donde han tenido que escalar mucho, como por ejemplo Machu Picchu, ¿ya?, en Perú. Y las personas, ¿cierto?, que han subido a elevadas alturas siempre dicen, la verdad es que me he sentido mal, le hablan incluso a un conjunto de efectos que tiene la altura, ¿cierto?, le dicen puna, ¿ya? Y lo que realmente, ¿cierto?, les puede ocurrir es una falta de oxígeno, cuyos principales síntomas, ¿cierto?, son mareos, vómitos, cefaleas agudas, fatigas, en general problemas de coordinación motora. Al conjunto de esos síntomas nosotros le llamamos puna o soroche, ¿me le dicen así?, o mal de altura, ¿ya? Incluso hay varias personas que tienen como los remedios caseros para no apunarse, ¿no? Y lo que va ocurriendo, ¿cierto?, es que cuando subimos mucho, como hay menos aire arriba, ¿cierto?, también disminuye la presión atmosférica, nuestro cuerpo trata de contrarrestar eso. Y eso obviamente, ¿cierto?, tiene cabida a este tipo de problemas, ¿cierto?, más respiratorios. En la primera fase de este apunamiento, ¿cierto?, aumenta rápidamente el ritmo cardíaco y el respiratorio, con el objeto de captar mayor cantidad de oxígeno y hacerlo circular más rápidamente con la sangre. Y en la segunda fase, el organismo se produce un aumento progresivo de glóbulos rojos en la sangre, que son las células, ¿cierto?, que captan el oxígeno en los alveolos pulmonares. Con este número mayor de glóbulos rojos, unidos a un aumento en la frecuencia cardíaca, es posible captar una mayor cantidad de oxígeno y llevarla rápidamente a todo el organismo. Entonces, se está haciendo, ¿cierto?, un doble esfuerzo. Y por lo mismo nosotros sentimos esos cambios. ¿Y qué pasa cuando ahora nos sumergimos, ¿cierto?, al fondo del mar? ¿Qué ocurriría? La verdad es que bajar no se siente tan complejo como volver, ¿ya?, debido a que cuando un buzo se sumerge a gran profundidad, se expone a una presión, pero bastante alta, porque se está acercando al centro de la tierra, ¿ya?, por lo tanto, hay la fuerza de gravedad mayor, incluso, a la que su cuerpo debe adaptarse aumentando la presión interior. Generalmente, cuando un buzo se sumerge, el cuerpo se adapta rápidamente, aumentando la presión interior, para poder contrarrestar, ¿cierto?, este aumento de presión que existe. Sin embargo, al subir bruscamente, ¿ya?, la adaptación al cuerpo es más lenta, lo que puede generar problemas similares a los debido con la altura. Por lo tanto, en ese sentido, ¿cierto?, bajar al buzo no le cuesta tanto como subir. Es más difícil subir que bajar en este caso, ¿ya? Debido a, como bien les expliqué, el cuerpo como que se va adaptando, ¿cierto?, a este aumento de presión al momento de ir sumergiendo. Pero al subir, ¿cierto?, ocurre el efecto contrario, entonces es como ir subiendo la montaña, en este caso. Bueno, como síntesis, ¿cierto?, de esta unidad, o mini unidad, nos damos cuenta, ¿cierto?, que todo lo que nos rodea en nuestra vida cotidiana es más ni menos que aire. Una sustancia material que nos resulta transparente y liviana. El aire es una mezcla de muchos gases, de los cuales lo más abundante son el nitrógeno y el oxígeno. Y en su conjunto, ¿cierto?, constituye la parte gaseosa de la Tierra que es llamada atmósfera. El aire de la atmósfera es vital para nuestra existencia y el desarrollo de la vida en el planeta. Debido a la fuerza gravitacional, que nosotros hicimos peso, la atmósfera está permanentemente ejerciendo sobre nosotros y los demás cuerpos que se encuentran sobre la Tierra una presión, y esa es llamada presión atmósfera. Es importante distinguir que la atmósfera se mantiene unida a la Tierra mediante las fuerzas de gravedad o peso, ¿ya?, si no nos paría. Pero la atmósfera no es la responsable del peso, ¿ya?, ojo con eso. Los efectos fisiológicos de los cambios bruscos de presión experimentados al realizar actividades a gran altura o profundidad tienen su origen en el equilibrio que requiere nuestro organismo con la presión atmosférica para desarrollar sus funciones vitales adecuadamente. Es decir, ya cualquier cambio que sea, ¿cierto?, ya sea brusco en altura o profundidad, nuestro cuerpo también va a reaccionar a esos cambios y lo que va a hacer, ¿cierto?, es equipararlo con nuestra presión interna. Por lo tanto, ¿cierto?, también vamos a tener cambios de presión nosotros y en esos cambios es donde pueden haber problemas, ¿no? Bueno, ¿qué tarea van a tener ustedes como autovolación? Más que nada, responder, ¿cierto?, con sus palabras. ¿Por qué cuando subimos rápidamente una cuesta en un vehículo se nos tapan los oídos? Buena pregunta. Dos. ¿De qué manera nuestro organismo reacciona frente a la puna o mal de altura? Creo que ya nombré algunos, ¿cierto?, si ustedes averiguan o saben de algo más, también sería bueno, ¿cierto?, que lo hagan. Tres. Explique con sus propias palabras, ¿por qué cuando un buzo sube bruscamente desde gran profundidad, entre otros efectos, se produce sangramiento nasal? A ver, a averiguar también esa parte, ¿ya? ¿Por qué? Yo les dije que era mucho más complejo, ¿cierto?, subir que bajar, en el caso de los buzos. Pero ahora, ¿por qué le produce sangramiento? Esa es la parte que les quedaría a ustedes para investigar. Vamos con la unidad 2, de inmediato, ¿cierto?, pero bastante cortita, y va relacionado a lo mismo, para que no se complique. La presión ahora, pero de los gases, ¿ya? ¿Qué son los gases? Hablamos, ¿cierto?, que el aire, por ejemplo, en la primera unidad, era una mezcla de gases, ¿cierto? Pero los gases, en general, ¿cierto?, es un estado de agregación más. Tenemos, normalmente, los más conocidos, ¿cierto?, son sólido, líquido y gaseoso. Pero los gases son partículas que normalmente se encuentran en constante movimiento, ¿ya? En línea recta, por ejemplo, y cambian de dirección cuando chocan entre ellas o con las paredes del recipiente. Entonces, cuando uno nos deja, ¿cierto?, en un recipiente específico, las moléculas, ¿cierto?, se alborotan entre ellas y comienzan a chocar con las paredes, etc. ¿Por qué? Porque las partículas de un gas se mueven con total libertad y tienden a separarse, aumentando la distancia entre ellas hasta ocuparse todo el espacio posible. Por esto, los gases tienden a ocupar todo el volumen del recipiente que los contiene. Entonces, si yo aplico, digamos, un volumen más pequeñito, las moléculas van a tener menos espacio, se van a chocar más entre ellas y van a chocar, obviamente, con las paredes del recipiente y también entre ellas. Ahora, estos choques de las partículas del gas con las paredes del recipiente es lo que nosotros, ¿cierto?, le decimos presión del gas. Chocaron tanto con las paredes, ¿cierto?, entre ellas, que están ejerciendo como algún tipo de fuerza, ¿cierto?, con el recipiente. Y esa presión, ¿cierto?, está igual relacionada a las colisiones, que son rápidas y elásticas. Ya la energía total del gas siempre permanece constante, ¿ya? Se consideran siempre los más compasibles de los estados de la materia y cuentan con densidades mucho menores que los líquidos y los sólidos. Por eso son tan livianitos, por así decirlo. También existe, ¿cierto?, un concepto que igual hablamos, ¿cierto?, en el caso de la unidad 1, que es el concepto de presión. La presión se entiende como la fuerza sobre un área determinada. Entonces, si queremos calcularla, ¿cierto?, vamos a decir que la presión se calcula así, fuerza partido por área, ¿ya?, en donde la fuerza va a estar expresada en newton, N mayúscula, y el área, ¿cierto?, va a estar en metros cuadrados, por lo general. Y eso, newton metros cuadrados, equivale a un pascal, ¿ya?, y eso nosotros lo abreviamos como PA, PA. Ahora, la presión, sabemos que se denomina presión a la fuerza ejercida por unidad de superficie, que en el fondo, ¿cierto?, es lo mismo que decir fuerza partido por área. Ojo que no es lo mismo, por ejemplo, que nos pisen los zapatos cuando nosotros andamos con tacos, las mujeres, ¿cierto?, o con zapatillas, o un zapato más grande. Ya no es lo mismo, debido a que en este caso, ¿cierto?, disminuye el área, el área, la parte que está acá, la A, que aparece en la formulita. En la formulita, ¿ya?, por lo tanto, se va a sentir mucho más la presión y la fuerza, ¿cierto?, cuando nos pueden pisar estando nosotros con tacos, versus estando con un zapato más grande, más cómodo. Sobre todo, ¿cierto?, el taco aguja, como le llaman acá, ¿ya?, así que en ese sentido, ¿cierto?, vamos a sentir un dolor menor, ¿cierto?, si nosotros estamos con, si la persona que nos pisa está con un zapato más grande, ya sea una zapatilla, ¿cierto?, está un zapato más cómodo, que estando con tacos, ¿ya?, ahí se nota mucho la diferencia. Bueno, dentro de las leyes de los gases, solamente en este caso se van a nombrar dos, que son como las principales. Tenemos la ley de Boyle y Mariot, que relaciona presión y volumen, ¿ya?, y acá tengo el ejemplo de las jeringas. Tal vez ustedes, ¿cierto?, se han dado cuenta. Cuando nosotros, ¿cierto?, relacionamos estas variables, tanto de presión y volumen, nos damos cuenta que el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión que soporta a temperatura y cantidad de materia constante. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros, ¿cierto?, tenemos una jeringa, por ejemplo, y aumentamos la presión, el volumen va a ir disminuyendo, ¿ya?, y eso se nota, ¿cierto?, porque uno, al ir disminuyendo el volumen, en este caso está cayendo el líquido, o el contenido, digamos, de la jeringa, ¿ya? Entonces, a mayor precio, menor volumen, ¿ya? Esa es más buena la relación que debieran tener en su mente. Y esa expresión, ¿cierto?, se deja establecida por esta ley, que es la que estoy marcando, ¿cierto?, acá, que se llama ley de Boyle y Mariot, donde dice que presión inicial por volumen inicial va a ser igual a la presión final por el volumen final, ¿ya? Y, bueno, la explicación también ahí lo pueden encontrar en estas laminitas que aparecen, ¿cierto?, en el texto, ¿ya?, pero lo principal, ¿cierto?, es la expresión en este caso y entender la relación, ¿cierto?, de las variables, que en este caso es presión y volumen. Y la segunda, ¿cierto?, ley que también se menciona harto, dentro de las leyes de los gases, es la ley de Charles. La ley de Charles nos explica más que nada la relación entre volumen y temperatura, ¿ya? Y nos dice que el volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta. ¿Qué quiere decir esto? Que, a diferencia de la anterior, yo en la anterior les decía que si aumentaba la presión disminuía el volumen. En ese caso eran inversamente proporcionales. Pero en el caso de Charles, son directamente proporcionales. Eso significa que si aumenta el volumen, aumenta la temperatura, ¿ya? Y en este caso, ¿cierto?, nos indica que el volumen 1 sobre la temperatura 1 va a ser igual al volumen 2 sobre la temperatura 2, ¿ya? Entonces, volumen y temperatura actúan de forma directa. A mayor de una variable, aumenta la otra inmediatamente. ¿Ya? Y eso también está relacionado, obviamente, en este caso, ¿cierto?, a los gases, cómo se comportan ellos. También, bueno, es necesario, igual, explicar, ¿cierto?, que todo esto está como sostenido en la teoría cinético-molecular de los gases. Y la teoría cinético-molecular nos habla, más que nada, ¿cierto?, que la materia está constituida por pequeñas partículas, sabemos, ¿cierto?, que son átomos, moléculas o ya, y que están en continuo movimiento, ¿ya? Y entre ellas siempre existen espacios vacíos. En cada uno de esos tres estados, las partículas mínimas, ¿cierto?, se exponen de manera diferente. Y en el caso de los gases, las teníamos de forma desordenada, ¿cierto?, ocupando todo el volumen del recipiente que las contenía. Y lo que hace, ¿cierto?, es que, como no hay ninguna unión entre las esferas, estas chocan, ¿ya?, permanentemente entre ellas, totalmente al azar, ¿ya?, y con las paredes del recipiente. Y en ese proceso, la energía se transfiere de una a otra, pero en general, la energía del gas se conserva constante, cuando hablamos de la energía total del gas. Ahora, ¿qué es importante en ese caso, ¿cierto?, hablar de qué, cómo es el comportamiento de las partículas en los gases versus, ¿cierto?, los sólidos y los líquidos, ya que vendría siendo la composición, digamos, o el comportamiento de manera distinta. Y más que nada, ¿cierto?, nos habla de eso, de la naturaleza de las partículas. Y como síntesis, ¿cierto?, decimos que, bueno, los gases constituyen uno de los estados de la materia, como ya les había dicho, ¿cierto?, su comportamiento se describe mediante un modelo cinético molecular, que vendría siendo, ¿cierto?, este desorden que existe, ¿cierto?, en los gases, que supone el gas que está compuesto por partículas diminutas, moléculas, que se mueven al azar, chocando entre ellas y con las paredes del recipiente. La rapidez con que se mueven las moléculas está determinada por la temperatura de éste. A mayor temperatura, ¿cierto?, ¿qué va a ocurrir con las moléculas? Se van a alborotar, se van a alborotar, ¿cierto?, y van a tocar con mayor rapidez entre ellas, ¿ya? Y, por lo mismo, también va a aumentar justamente la presión, ¿cierto?, que están ejerciendo sobre las paredes del recipiente. La presión ejercida por el gas sobre las paredes del recipiente corresponde a la fuerza ejercida por unidad de superficie debido a los choques de las partículas. Es decir, la presión, ¿cierto?, de la fuerza sobre área determinada. Mientras más alta sea la temperatura, la velocidad de las partículas será mayor y los choques más intensos. Por lo tanto, a mayor temperatura, mayor presión. Y si se disminuye, ¿cierto?, el volumen donde está contenido el gas sin alterar la temperatura, aumenta la cantidad de choques debido a que las mismas partículas quedan más cerca unas de otras. Y esto también, ¿cierto?, provoca que la presión aumente. Eso sería... Les queda la tarea pendiente, ¿cierto?, en este caso, que vendría siendo la tarea de la unidad 1, ¿ya? La idea, como es tarea, digamos, individual o personal, sería, ¿cierto?, que ustedes me pudieran escribir en el WhatsApp cualquier duda o consulta que tengan, ¿ya?, para que podamos, ¿cierto?, discutirla en el siguiente vídeo. ¿Ya? Así que eso, que estén muy bien y espero que hayan aprendido bastante. Un abrazo. Chao. Chao.